En este capítulo voy a explicarte un método sencillo para que sepas qué presiones debes medir en tu aire acondicionado split, sea cual sea el refrigerante utilizado. Mi nombre es Oreo Cadenas y esto empieza ya. Un aire acondicionado de tipo split está dividido en dos unidades unidas por dos tuberías que transportan el fluido refrigerante, una que denominaré tubería de líquido la más delgada y la otra tubería la de gas la más gruesa. La unidad interior contiene un intercambiador de calor aire refrigerante mientras que la unidad exterior contiene el resto de componentes del circuito frigorífico. Para saber qué presiones estás midiendo cuando conectas tu manómetro a la toma de presión de la unidad exterior debes conocer que al contener la unidad interior sólo el intercambiador de calor éste funcionará como evaporador cuando la máquina está funcionando en modo refrigeración encontrándose en las dos tuberías a la presión de baja ya que desde el dispositivo de expansión situado en el interior de la unidad exterior sale a baja presión líquido y un poco de vapor por la tubería delgada de líquido hacia la unidad interior y retorna vapor a baja presión por la tubería gruesa hacia la unidad exterior. Para saber la presión de baja correcta que debes medir tienes que saber que el evaporador de la unidad interior suele encontrarse a una temperatura que ronda los 5 grados celsius pudiendo disminuir hasta un grado o aumentar por encima de los 5 como mucho hasta 10 grados celsius dependiendo de las condiciones de la temperatura ambiente de tal forma que cuanto mayor sea la temperatura ambiente mayor será la temperatura de condensación y también mayor la temperatura de evaporación. Pues bien las presiones que vas a medir van a depender del refrigerante utilizado por la máquina de aire acondicionado. En algunos países aún siguen utilizando R22 pero la tendencia es a sustituirlo por el R410A que tiene un menor impacto sobre el calentamiento global del planeta. En cambio hay otros países que están sustituyendo el R410A por el R32 que contribuye todavía menos al calentamiento global del planeta. Pero ¿cómo saber las presiones que debes medir? Para ello puedes utilizar varios métodos. Uno puede ser el propio puente de manómetros. Los manómetros de los frigoristas además de la escala de presiones también tienen una escala de temperatura. De esta forma cuando conectas el manómetro a la toma de presión de la unidad exterior estás midiendo aproximadamente la presión a la que se encuentra la unidad interior. Es decir la presión a la que se encuentra el evaporador. Pues bien sabiendo la presión de evaporación también sabes la temperatura de evaporación ya que es la que te marca el manómetro. En este caso como puedes ver la aguja apunta a una presión para el R410A de 120 psi unos 832 kilopascales o lo que es lo mismo 8,3 bares y le corresponde una temperatura de 5 grados centígrados. Luego la presión es correcta. Otro método es utilizar la regla frigorista que puedes ver en mis manos. Esta es una regla frigorista que permite saber la presión a la que se encuentran varios refrigerantes como ves. Para el 410, 407, 134 y 404 además del CO2 y el R22. Simplemente lo que tienes que hacer es desplazar la cartulina que lleva debajo y seleccionar aquí la presión. La presión a la que estás midiendo. Por ejemplo si estamos midiendo esta presión de 8,3 aproximadamente pues ves que le corresponde una temperatura de 5 grados centígrados. En cambio si el refrigerante fuera el 407 C pues tendríamos una temperatura para esta presión de 23 grados aproximadamente. Es decir que sabiendo la presión sabemos la temperatura de evaporación o si fuera el caso de condensación. Otro método y más actual es que si dispones de un teléfono inteligente, un smartphone, un celular puedes descargarte una aplicación gratuita. En este caso desde el App Store y simplemente tendrías que buscar y escribir es Lider Refrigerant. Así escrito y te aparece esta aplicación de Danfoss. ¿De acuerdo? Pues nada, sería cuestión de descargar. Yo ya la tengo descargada. Luego puedo abrir desde aquí. Y como puedes observar aquí te marca el refrigerante que estaríamos trabajando con él. En mi caso el 410 A. Bien. Entonces quiero saber qué presión. Estoy midiendo una presión de 8 bares. ¿Vale? Pues le correspondería una temperatura de 3,87. Pero si trabajo en PSI, pues vengo aquí y ajusto aquí la presión en las unidades. Desplazo aquí y selecciono PSI. Salgo de aquí y ahora puedo decir, bueno, pues para 5 grados ¿qué presión tendría que medir? Bueno, pues tendría que medir 120,6 PSI. Así de sencillo. Fíjate que el 410 A. Tiene un índice de potencial de calentamiento del planeta de 2088. Si trabajamos con el refrigerante R32, que es más actual y mejor, tiene menos impacto. Aquí lo tenemos, el R32. Seleccionamos. Pues estamos viendo que solo tiene 675. ¿Vale? Es decir que contribuye a un menor calentamiento del planeta. Bien, pues así de sencillo. Podemos medir en PSI, en cualquier unidad y también la temperatura. Si vas aquí a configuración, podemos decir que en vez de trabajar con grados centígrados, podemos trabajar con grados Fahrenheit. O las unidades, en vez de metro, en pies, etc. ¿Vale? En caso de trabajar con el R32, pues para una temperatura de 5 grados centígrados, pues podríamos medir 123 PSI. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que si estoy trabajando con una temperatura de ambiente bajas, podría incluso bajar hasta un grado. Entonces mediríamos unos 107 PSI. En el caso de que la temperatura fuera mayor y fuera incluso de 10 grados, la temperatura de evaporación, pues tendríamos que medir 145, casi 146 PSI. ¿Vale? Podemos trabajar también en bares, si lo deseamos. Seleccionamos ahí los bares. Damos OK. Salimos. Y para una temperatura de 10 grados, pues 10 bares para el R32. De esta manera, cualquier refrigerante, conociendo la temperatura de evaporación, puede saber la presión correcta que tendrías que medir. Todas las máquinas trabajan con una temperatura de evaporación, en este caso en aire acondicionado, sobre los 5 grados centígrados, pudiendo variar entre 1 y 10 grados, como te dije. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Si te ha gustado, espero que me deis un like. Y si quieres estar informado de próximos vídeos tutoriales que vayas subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a cadenas. Gracias. Hasta luego.